Ya está a punto de hacer 12 minutos, esto ya está, no aguantan, aguantan eso, lo que pasa es que con una traya como esta no, hay que tener mucha traya, todo el día. Podemos observar los nobles sagrados antepasados, los antepasados de la arqueología de la Virgen María. Gracias. 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 La declaración también es la vida de la Tierra, sobre todo a través de los hombres más básicos, tradicionales, y mejor dicho, a través de los evangelios más antiguos, o de los evangelios católicos que sabemos perfectamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La historia sigue. Volvemos a donde hemos venido. Seguimos. Y miramos a este arco, donde por el otro lado hemos visto Santa Ana y San Joaquín compartiendo la buena noticia. Aquí mismo, aquí mismo, ahora estamos viendo que la Virgen va detrás de San José y al lado de San José existe un personaje más, es uno de los hijos de San José, agotando o cargando de sus utensilios de carpintero. Tanto como vemos aquí la representación siguiente que tenemos a su derecha. Volvemos. Volvemos. Seguridad. Así, no sé. Abre sintonía. Si es duro. Oläche. ¡Gracias! Gracias.